Hola, ¿qué tal? Esto es Dread Halls, los salones del terror. Lleváis ya mucho tiempo pidiéndome por YouTube que juegue algo de miedo, así que vosotros lo habéis querido. Encima me pongo de pie, muy valiente yo para sentir todavía más la inmersión. Así que, empezamos. Solamente el sonido ya... El sonido ya da miedo. Pues esto es una demo de un juego, el típico juego de recorrer mazmorras. Fijaos que tengo aquí un mapa que se irá dibujando a medida que avance. Podéis ver. Y bueno, pues, no tengo armas, estoy indefenso. Lo único que puedo hacer es abrir cofres para recoger tesoros, que creo que no me sirve para nada. Y utilizar el sigilo para que las criaturas que pueblan estas mazmorras no me escuchen. Así que, me asumo con mucho cuidado. Aquí veo algo. ¡Madre mía! ¡Vaya, suerte me ha llevado a la base. Y la puerta que me ha llevado a la base. No sé si viene, si no viene. Ahora, la puerta rápida, rápida. Lo siento aquí. Y lo que ahora está ahora puedo cerrar, así que espero que pase a detalle. No veo nada. Así que, enciendo la luz. Sí. ¡Joder! Enciendo la luz para encontrarme. Me ha movido la cabeza, ¿verdad? Me voy. ¿Ven? La madre... Cada vez que miro para un lado, se acerca. Está muy a gusto ahí, desde YouTube, viéndome, ¿verdad? Si es que... No sé para qué os haré caso. Me voy por aquí. Y espero que no salga de la habitación. Fijaos la pequeña parte del mapa que recorrí. Vamos a ver, ¿aquí qué me encuentro? ¿Otra niña de la exorcista o qué? Bueno, la habitación vacía para varias. Otras monedas. Ya tengo cinco monedas de oro, que no sé qué hacer con ellas. No veo. Bueno, vamos a ver por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Habéis oído algo? No sé si me queda alguna. Un poquito de luz. No me viene mal. Bueno, es un pasillo bastante largo. ¿Puedo correr? Sí. No hay nadie por aquí, nadie por aquí. Vaya tela. Bueno, vamos a ver qué hay. Una sala oscura. Qué sorpresa. Encima, la musiquita. Ánima. Nada. Me pareció ver algo por ahí, pero es que no veo absolutamente nada. No veo. Bueno. Ahora este cálido. Ya. Largo. Otro vicepresidente. Ahora no puedo correr, se supone que tiene que haber una salida en alguna parte. Por favor, recordadme que no vuelvo a hacer oscaso cuando me tiréis algo para los miedos. Pues no ha pasado el aleatorio, por cierto, así que esto no está preparado. Yo me estoy encontrando por lo que me estoy encontrando. A ver, si es que no veo nada. A ver aquí. Nada. Pues que bien. Como esto ya está explorado supongo que no lo encontraré a nadie. No hay nada. Vamos a ver esto que habrá a la izquierda. No hay nada. No hay nada. Bueno. Pues otro callejón sin salida. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, esto sabe que es lo que tiene. Yo creo que no va a llevar a la luz. Me queda algo. Un poquito de luz. No hay nada. Más monedas, voy a ser el más rico del cementerio. Madre mía. Sí, esto es yo para un ojero. Si entra ahora mismo alguien a la habitación y me da un toque en el hombro, a mí me da algo. He visto a alguien que ha pasado por el pasillo. Estoy imaginando cosas. Si todo esto es mentira, estoy en mi habitación tranquilamente de pie. Otra vez la niña del exorcibio. Pues ahora no puedo salir. Desaltar, ni hacer nada. La haría impresión. Menos mal que llevo a las de vuelo con el Oculus porque si no... Bueno pues... Voy a ver si lo dejo un rato. Me voy a dar una vuelta a la calle. Y ya veremos cuando grabo otro vídeo. ¡Hasta luego!